No tenemos palabras para agradecer el que vamos a ir dando. Hemos preparado un concierto con muchísimo cariño. Un concierto donde queríamos formar parte del minuto CERN hasta el final. Todavía queda alguna sorpresa más. Espero que nos haya ido todo bien. Es un concierto que en los años que llevo de director es totalmente diferente. Y ha sido lo más participativo que hemos hecho. Espero que nos haya pasado bien. ¡Sí! Solamente, como todos los años, pues daros las gracias. Y las gracias a ellos, porque, lo digo todos los años, el puerto no sabe la banda que tiene. ¡Sí! 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 Y intentamos llevar siempre el nombre del puerto, el puerto, el puerto, el puerto, el puerto, el puerto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!